Estás disfrutando Jaripeo Extremo. ¿Le quitan la S? No. Diles bien cómo es. Mi nombre artístico es Champa de la Guadalupe. Así es, así es. Bueno, pues aquí está con nosotros lo prometido es deuda, Miriam. Lo prometido es deuda. Tenemos a nuestro primer invitado especial en esta mañana. Es un jinete catalogado como uno de los mejores ya en lo que es el Jaripeo Oaxaqueño, cruzando ya también otros estados de la República Mexicana. Y efectivamente hoy nos acompaña nuestro gran amigo Francisco Iván García Jiménez. Es un hombre de pila, ya lo escucharon bien. Chompas de la Guadalupe en el ambiente del Jaripeo. Chompas, bienvenido. De corazón te agradecemos bastante. Hayas aceptado esta invitación. Vamos a empezar con esta pequeña entrevista contigo. Estamos en Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Ya no fue ayer, no fue ater, Miriam. No fue hace dos meses, no fue hace tres meses, ni hace un año. Fue ya hace mucho tiempo de trayectoria de Chompas de la Guadalupe que lo ha llevado. Ha tenido triunfos, ha tenido fracasos. Pero queremos que Chompas, de sus propias palabras, nos empiece a contar parte de su trayectoria, parte de su vida, parte de su profesión. ¿Hace cuántos años, Chompas? ¿Hace cuántos años tú iniciaste con esto del jineteo, Chompas? Decidiste que te gustaba esto de montar todo. Pues ya hace como 20 años yo anduve... 20 años. ...ahí en mi pueblo de San José del Progreso, Tepeco, Jujula, Oaxaca. ¿Región de la costa? Sí. Sí, yo soy costeño. Eso, trae el acento, trae el acento costeño. Trae el sabor costeño. Sí, sí, sí. Y anduve ya con el disjunto modesto de la pastoría, el disjunto la pólvora, que apenas acaba de fallecer, con peluche, la rabia y la esperanza, chentazo de tupet, y muchos más jinetes que anduve ahí, pero ya tengo rato ahorita... ¿Cuántos años? Como unos 20 años. 20 años. ¿Cómo nace Chompas? ¿Cómo nace ese gusto por el jaripeo? Porque muchas veces hemos visto jinetes que inician montando toros en sus corrales, en sus corraletas. ¿Cómo nace en ti ese gusto por montar los toros, Chompas? Pues mi familia, mis papás, mis tíos, les gustaban, andaban montando toros allá y caballos, y tenían ganado, y ahí andábamos entre los terrenos con los toros, y de ahí empezó a salir, y pues ya viene de sangre también. Eres de tradición. Sí. De familia, ¿no? O sea, que a tu papá también ya le gustaba esto, el jaripeo. Ajá, mis papás, mis tíos, mis primos. El que te decía, mi hijo, súbete al toro, hazle así, agárralo de aquí. Y si te caes, ya sabes. Y párate, y sóbate, y otra vez vamos para arriba. No, era al revés, se enojaban que yo montara. Sí. La vez que montaba, llegaba, me pegaba. Le digo, entre más me peguen, más me va a gustar. Sí, porque es recalcar esa parte, ¿no? O sea, qué papá, bueno, hay papás que sí, pues son orgullosos de que sus hijos también se monten a los toros. Sí, los llevan. Pero qué mamá, ¿no? O sea, es raro que una mamá en esta parte, el apoyo lo tenías de tu papá, me imagino, pero por parte de tu mamá, sí había ese apoyo. No, por los dos me regañaban, no les gustaba que montaba yo. Por ejemplo, una vez me llegó a probar un toro, no sé si se acuerdan ustedes, del hijo, el hermano del Titanic, Ah, claro, San José del Progreso. Claro, San José del Progreso, ¿cómo es yo? Un toro, un toro, un toro que monté y me agarra y me pega en la frente y pierdo el sentido. Y todos me decían, ¿cómo te llamas? No sé, no sé. Llegando a la casa, llego a la casa y dicen, papá, ya llegaste ya, ¿cómo estás? Bien, pasa, le cierra la muerte y me tomo uno. Yo creo que eso te ha pasado ahora con los toros de me pegan, me levanto y vuelvo otra vez y los vuelvo a agarrar, ¿no? Yo creo que uno también de los que hemos visto ahí en el video, hemos disfrutado mucho, que te hizo sufrir fue el huachinango. ¿Lo recuerdas? ¿Qué pasó en ese jaripeo? Tenía yo tres días de lastimado, fui a una ruleta por la Sierra Juárez. ¿Las habías hecho la ruleta de la muerte? Sí, fui con Trujillo y Cairell, pero a mí me tocó abrir el primer toro y al último se me cae, iba dando vueltas, se mareó y se me cae. Y me lastima este lado del pie y pues se me chingó un jinete y fui a México y se me chingó un jinete. Y pues tuve que montar yo y me dicen, no monte porque vienen lastimados, no, tengo que cumplir. Y agarro y que me monte y que me repega el último el huachinango del mismo lado. O sea, que le ha gustado que lo agarren, que lo traigan, que lo zarandeen. Y él fue uno de los que recuerdo que fue un gran día. Sí, claro. Porque te vimos sufrir, pero te levantaste y dijiste otra vez aquí estás. Y créanme, no sé si lo logran ver en cámara, pero él viene también ahorita lastimado. Lastimado, claro, claro. A ver si la cámara nos puede ayudar un poquito. Hay un mensajito por allá, Miriam, que dice que el jinete invitado que tenemos hoy, que tiene un parecido a sinaloense de Irakzio. Sí, sí, sí. Es entregado. Viene así, también lastimado. Garges del oficio. Cuéntanos acerca de esto, de estos golpes. ¿Cómo te mentalizas tú? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un jinete? Desde que está listo ya para subirse al toro hasta ese momento, ya cuando sientes las patadas, por qué no, al toro encima. ¿Qué pasa por la cabeza de ese jinete? Pues a mí ese día, yo estaba en mi casa cuando me dijeron, eres el número uno. Pues yo llegué muy frío, de mi sangre no agarré adrenalina. Y pues llegué y me subo y no lo agarro a agarrar del lado derecho el toro. Después que me manda los cuernos y me lanzan con todo el toro, el pie, después que me cargué. Pero la verdad, sí hay miedo a veces, pero la verdad yo ya eso el miedo ya lo perdí. ¿Es más la adrenalina que sientes por el gusto? Entre más me pega el toro, más me gusta y más me aferro. Así es, y ese es el lema de los jinetes que puedes caer 100 veces, pero te vas a levantar 101. Entonces esa es la parte que ha catalogado a los jinetes oaxaqueños. Esa es una de las derrotas. El jaripeo está lleno de triunfos y derrotas. Mira, en este asunto hay jinetes que han caído, hay jinetes que se han retirado del jaripeo así, lesos a veces, sin ninguna fractura. Pero dudo, ¿no? Dudo que haya jinetes buenos que no tengan fracturas hoy en día. Esa es una de las derrotas, de las recientes derrotas, porque si vienes bien lastimado, ya nos enseñó lo que es el hombro, bien lastimado. Sí, sí, trae sus buenos golpes. Bueno, pues es, ya dijera, mira, parte del trabajo, parte del oficio. Gusto, la pasión que ellos llevan. Así es, esa es una de las derrotas más recientes. Sabemos de que ha habido bastantes, pero hablemos de los triunfos, Chompas de la Guadalupe. Un triunfo que haya marcado tu carrera como jinete profesional. Un logro que te sientas orgulloso de haber obtenido ese triunfo. ¿Algo que recuerdes, Chompas? Pues fue ahí en el venado Nochistlán. Yo fui, me habló el Parrandas. Iba a montar dos toros de Puebla, pero agarro y me monto uno nomás. Y el C4 iba para Santiago Junior. Y ya me dice, Santiago, ¿te lo montas? Le digo, pues dile al ganadero lo que diga. Ya me monté el otro toro y llegó y dice, ¿sí te lo vas a montar? Sí, me lo monto. Y ya me quedé amarrado. Ya cuando lo monté, le caigo y me come al ganadero y me pega el mecate acá de la puerta, donde me los come. Y ahí empiezan, y ahí empiezan. Y oigo que empiezan la gente a frondir, a gritar, la emoción. Porque es un toro muy espectacular, es un toro muy lucido, un toro que repara limpio. Y pues Chompas haciendo la queda ahí, ganándose el torneo de los 4 mil dólares. Grandes experiencias. Y como estas experiencias, quiero que nos acompañes a ver el siguiente video. Seguimos platicando contigo. Estamos aquí en el estudio de Jaripeo Extremo. Pero vámonos con este siguiente video que se llama, Si miren los músculos de ese toro, demasiado fuerte. Rancho El Aguaje, en Santa Ana, Tabela, Oaxaca. Ya volvemos. Los, los clientes, ganadero y público que nos acompañan. Señor Dios, tocaré tu puerta, me abrirás y yo detrás de ella, me mirarás y me dirás. Pasa, pasa, hijo mío. Te estaba yo esperando. Aquel que se acerque a mí, será bien recibido en mi reino. Amén. 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 Que venga la tiana y que venga el aplauso. Suerte, monstruo. Amén. 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 Se va. Amén. ¡Pues no! ¡Listo en que cada perra fiera, papá! ¡La batita, la botas izquierda, la vuelta! ¡Dejes todo! ¡Se apla, ovece va! ¡Se acelera! ¡Pues no! ¡Cuidado, la sanidad! ¡Carta! ¡Se acelera! ¡Se acelera! ¡Se acelera! ¡Pues no! 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 ¡Se aplaude! ¡Se acelera! ¡Se va! ¡Si no le aplaude, se va a caer! ¡Aplauden, la sanidad! ¡Impresionante! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Aplaudenlo! ¡Canta ranchero! ¡Pues no! ¡Se apla, ovece! ¡Verdaderamente, esto es Caripeo, señores! ¡Ay, Andri! Y el ropa mal, la seguida estupada en la vuelta, debe decir, tira, se va, se queda, lucha, soporta, ayúdala. Y el suspenso, el que dijo, la emoción de la escuelita de la pelea, con el Power Dream. Y el ropa mal, la seguida estupada en la vuelta, debe decir, tira, se va, se queda, lucha, soporta, ayúdala. Venga, viva la camina del corporador, el niño de oro, entiendo la vuelta, se va, se queda, lucha, soporta, ayúdala, castiga, échale el aplauso, venga el aplauso. Venga, 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 ahí está, víctima, lucha. ¡Mira, caída, o... venga, 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 señora, sí, señor, ja, 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 ja. Ayúdenos, rodanza y roedanme, solas de la frente, Iváncillo, Iváncillo, se va a ransomar, ya sí. Nació. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. ¡Rodeo Crucelis Pizza! ¡Una siempre cerca de usted! Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. ¡Rodeo Crucelis Pizza! ¡Atrévasse a probarla! Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispisa.com.mx ¡Una empresa 100% mexicana! Es el momento de sentir la adrenalina en su máxima expresión. Desde Carolina del Norte, USA. ¡Rancho Lerradura! ¡La Pura Lombre! ¡Rancho Lerradura! Te ofrece renta y venta de toros de reparo. Torazos de primer nivel. ¡La Pura Lombre se pone a tus órdenes al teléfono! 336 755 96 31 con Sergio Orozco y 336 705 04 16 con Gabriel Torres. Página oficial Rancho Lerradura NC. ¡Ya es la hora que tienes que verlos en tu ciudad! ¡La Pura Lombre! Participando en los campeonatos de la PBR en Estados Unidos, Canadá y en los torneos mexicanos. Contáctanos ya, Gabriel Torres y su rancho Lerradura, ¡La Pura Lombre! ¡Fuego! Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado. 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como Joven, Reposado, Añejo, Avocado y las Cremas de Mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Continuamos en vivo, totalmente en vivo por el 071 de Easy de mbmtelevisión.com. Muchísimas gracias a toda la gente también que nos está siguiendo por la página oficial. Dele like a la página de Jareteo Extremo, Adictus al Peligro. También muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo por este medio. Por nuestra página de internet, www.mbmtelevisión.com. Y seguimos con el buen humor esta mañana. Ya está con nosotros otra estrella, otro payasito. Y él es como las canciones ahora modernas, Ponchis, Ponchis. Payasito Ponchis, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias, público conocedor, de veras, hombre. Muchas gracias por habernos invitado el día de hoy a mi amigo Alberto, a mi amiga amiga. A toda la producción, no están para saberlo, pero hay como 300 personas aquí detrás de esta producción, desde el que estaciona las cámaras, hacen todo, todo, no, hombre, impresionante. Oigan, yo me quedé, yo pensé que era un cuartito así pequeño y toda la cosa. No, hombre, impresionante, impresionante aquí con nuestros amigos de Jareteo Extremo. Nuestra casa de mbm, que bueno, también es parte de muchos otros programas. Sí. Y también nos está viendo por ahí el director de esta casa televisora, mbmtelevisión, Víctor Narkach. Muchísimas gracias a todos ellos, bueno, porque eso también se lleva parte Jareteo Extremo. Oye, bueno, ¿qué nos traes el día de hoy, mi querido Ponchis? Yo veo que vienes bastante activo, venías a las carreras, pero ¿qué tenemos el día de hoy? A ver, cuéntanos para todas las personas. Amigos, amigos, el día de hoy traemos algo que está muy de moda. Sí. Hoy en día la tecnología es lo mejor para muchas cosas, ¿verdad? Redes sociales, aprovecho, mandar saludos para mis fans, para el presidente de mi club de fans, que todavía no lo conozco, pero me imagino que ha de ser buena onda, ¿verdad? Te ha de estar viendo. Pero bueno, saludos a todos nuestros amigos del Facebook. Me llegaron muchos mensajes que mandan, les saluda a mi abuelita, me mandan unas mañanitas. A la novia, esposa. A la novia, ¿de quién de él? Si tiene varias. Yo soy un niño de 10 años, yo no tengo novia. Bueno, les decía que hablando de eso, la tecnología el día de hoy es lo mejor, ¿verdad? Así que traemos para ustedes nada más y nada menos que lo más moderno, ¿ya saben lo que es el polígrafo? Sí, más o menos. Ah, pues no traemos el polígrafo. No, no, es cierto. Ay, traía el polígrafo, ese payaso. Te dejamos solo entonces. No, 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 espérense, espérense, no se me vaya, porque el día de hoy, esto ya mucha gente lo conoce, amigos televidentes, es el detector de mentiras. Les voy a explicar cómo funciona, ¿sale? Quiero decirles que esto, esto, es muy impresionante, ya lo ha utilizado la policía de otros países y todo, con esto agarraron al Chapo Guzmán por tercera vez y con esto agarraron a Duarte en Guatemala también, ¿ok? Y a un funcionario también que no quiero decir nombres, pero empieza con G y termina con Mán, ¿no? Pero bueno, no, yo no dije nombres, ¿eh? Les voy a explicar cómo funciona. A ver. Miren, es muy sencillo, ¿sale? Si, por ejemplo, yo digo una mentira, el cubo se va para abajo, ¿sale? Ajá. Y si digo la verdad, el cubo se queda arriba, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Hoy es lunes, ¿esto es verdad o mentira? Mentira. Ah, fuerte el aplauso, damas y caballeros. Sí, funciona, sí funciona. A ver, otra. Ahora una verdad, ¿sale? El programa Haripú Extremo es el mejor programa. ¿Verdad o mentira? Claro, claro, a poco hay duda, es el mejor programa. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Ah, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Y ahora viene lo más importante y lo más espectacular, nuestra amiga Miriam, que es una persona, pues, la verdad... Ah, no. Ay, compórtate, sosiegate. Ay, disculpa. Perdón, perdón, es que fue escuela pública. Ay, perdón, no es cierto, no es cierto. Oiga, usted, si tiene alguna duda sobre nuestro amigo, se la puede preguntar con toda confianza, que aquí el detector de mentira nos va a ayudar a saber... Sí, es verdad o mentira. Mire, le voy a enseñar. Amigo, ¿cómo te llamas? Alberto. ¡Guau! Es verdad, ¿ya vieron? Sí. A ver, ¿cuántos años tienes? 25. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es verdad! Amigo, ¿te bañaste hoy? Sí. ¡Oh, oh! ¡Ya vio cómo se inmuniona! Ahora le toca a usted... Llegaba por ahí un olorcito de llorar. Ahora le toca a usted preguntar todo lo que quieras, ¿sale? Amigo, sin decir mentiras, por favor, no vayas a caer en contradicciones, porque te vas a delatar frente a todos nuestros televidentes. Es como cuánta gente nos está viendo en estos momentos. Híjole, muchísima gente. Incontable. Incontable. En la página tenemos muchísima gente que nos está viendo también en este momento. Caramba. Así que ya es momento. Si quieres confesar algo, puedes hacerlo con mucha confianza. Va a quedar este video grabado. Grabado. Grábenlo, grábenlo. Y me dijeron, amigo, mamá, prende la grabadora que estoy saliendo en la tele. Por acá me preguntaba el amigo Titán. A ver, una pregunta al detector. ¿Algún día bajaré de peso? ¡Ay, es verdad! Que quede claro, no especifica fechas. No puede ser hoy, mañana, en 10 años. Pero algún día, algún día. Ahora sí, venga de ahí, pregúntele lo que quiera. ¿Tiene novia Zorrito? Contesta, ¿tiene novia? Sí, tengo novia. Ahora del otro. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos calentando motores. Otra, otra, otra. Eh, ¿su nombre tiene un número? ¡Ah, chiquita! ¡No! ¿Tendrá algo que ver con siete copitas? ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Ah, no! ¡Sí o no! A ver, a ver, a ver, a ver, no. Contesta, ¿sí o no? ¡No, no! ¿No? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! La última, la última. Es porque tenemos poco tiempo y ya que ya no estamos agarrando un relajo que no era. A ver, ahora ella, ella, usted y luego le toca a usted. Tranquilo, otra más, la última. Se había comentado ahí por ahí algo atrás de comerciales. Usa tanga. ¡No! ¡Vámonos a la mezcalina, señores! Ya regresamos. Ponchis está con nosotros. ¡Vámonos! 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 ¿Quién dijo? Ya regresamos. Estamos aquí en la mezcalería acompañado del mejor mezcal de aquí de nuestro bello Oaxaca. Seguimos mandando saluditos. Está ahí presente Chato Tapia Merino. Saludos desde Soloquiapan, puro rancho Rosario, del señor Chino Morales. Acá, chambiando en el rancho con los ejemplares. Un saludito a toda la gente que nos está viendo de las diferentes rancherías y que, bueno, desde temprano está dándole duro y macizo. También está presente mi amiga Nayeli. Un saludote, bella, guapa, de MBM Deportes. Peinetazo, Bautista Morán. Saludos, amigos. ¡Chompas! Le mandan un saludote a nuestro jinete presente. Más al ratito vamos a seguir platicando con él para que no se despeguen. Saludos, Omar Martínez. Saludos para Miriam. Muchísimas gracias. Te mando un saludote. A toda la gente recordarles que se conecten con nosotros con nuestras diferentes páginas. También al teléfono 951-228-4941 para que nos manden sus saludos en vivo. Nosotros aquí los vamos a estar leyendo. Teníamos un mensaje a través de las redes sociales, Miriam, de la gente que nos escucha, que nos ve, también hay en la Unión Americana que nos preguntaba cómo nos puede seguir a través del canal de televisión. Creo que tenemos ya la página que es www.mbmtelevisión.com para toda la gente que está en la Unión Americana que, por supuesto, no nos pueden ver por el 071 de Easy de MBM Televisión. www.mbmtelevisión.com Bueno, nos pueden ver por nuestra página. Nos pueden también darle like a nuestra página de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro. Ahí también están todos los videos presentes. Siempre estamos subiendo todos los eventos, las coberturas especiales que tenemos de Jaripeo Extremo. Un saludote para todos nuestros amigos patrocinadores también. Rancho La Herradura está presente. Rancho La Herradura también hasta la Unión Americana. Le mandamos el saludo a todos ustedes y a los diferentes ranchos de todo lo largo y ancho de la República Mexicana. A todos ellos, a los amigos caporales quienes juegan un papel muy importante en lo que es el cuidado, el traslado de los toros de reparo. Así que porque sí la verdad merecen muchísimo cuidado los toros de reparo. Tú lo sabes perfectamente. Los amigos ganaderos saben perfectamente el cuidado que deben tener los toros. Así que ya llegó nuestro segundo invitado especial de esta mañana. Otro de los jinetes. Uf, sorpresa. Ya está listo, pero todo esto después de un corte. Así que no se despegue. Esto es Caripeo Extremo. Adictos al peligro. Voy por el mundo. Disfrutando Caripeo Extremo.